Hola, bienvenidos a una nueva entrega de PlainTV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como el silencio del compilador y 8 palabras reservadas. Hoy estamos con Marcos, que viene a sorprendernos otra vez con sus truquitos y sus cosas. Cuéntanos, Marcos. A ver, a ver, ¿qué pasa Juanma? Pues nada, lo que venimos a hablar hoy no es un poco centrado en Sunmarine puramente de lo que es la tecnología, sino cómo gestionar el ciclo de vida del proyecto, que nosotros lo usamos en el equipo de Sunmarine, pero en verdad se puede aplicar, entiendo que a entorno web, a otro tipo de aplicaciones. El ciclo de vida del proyecto, eso de que nace, se reproduce y muere. Esperamos que no muera, pero ahí se queda. Básicamente, cómo gestionar la vida del código en el repositorio y asegurarnos de, bueno, el tema de entrega continua, despliegue, perdón, integración continua para que toda la noche, bueno, se compile por cada push. Ahora veremos en detalle eso. Digamos que nosotros hasta hace un mes o así, lo que hacíamos era tener una build que cada vez que alguien hacía push hacia la rama de Developomaster, compilaba eso en release y generaba una aplicación de Android, el IPA o simplemente que no diera errores, ¿no? Lo que hemos transicionado un poco es, en vez de hacer eso por cada push a la rama, ¿por qué no hacemos como hace muchos repositorios de JIT? Cada vez que una pull request se hace, el simple hecho de hacer una pull request, no de aprobarla, sino simplemente publicarla, eso dispara una build que se hace como un requisito de la PR. Entonces, si alguien no acepta esa PR, se tiene primero que esperar que la build ocurra, pero una vez que la acepte, si la build esa no ha funcionado, la PR se rechaza. Claro, de esta forma es que cuando llega una PR, el que vaya a revisarla dice, vale, por lo menos compila, ¿no? Efectivamente, porque ¿qué nos pasa muchas veces? Que nosotros aprobamos una PR, digamos que más o menos el código está bien, pero cuando la prueba rompe. ¿Y eso qué te obliga? Pues normalmente la PR hemos puesto que elimine la rama, así que tienes que volver a crear la rama, volver a hacer el cambio, hacer una PR nueva, que la vuelvan a revisar y otra vez pasarla. Entonces, ¿por qué no hacemos eso en un solo paso? Es decir, la PR es requisito de la PR que se tenga que pasar en verde la build. Y eso, pues, básicamente en GitHub es como unos hooks que te permiten utilizar entornos de CI externos dentro de de la Jija, porque Jija en sí no maneja lo que son las máquinas de build, pero en el caso de Azure DevOps, aquí lo vemos en la documentación, tiene una cosa que se llama la build validation, ¿vale? Y esto simplemente es que mediante una especie de toggle, tú puedes seleccionar que para esa PR necesitas que se produzca una build y que pase en verde. La build la puede elegir de todo el pipeline, la que te interese, pues una DCI, por ejemplo, y ya está. Es tan sencillo como eso. Entonces, está bastante bien, porque claro, cuando habilitas esto, inmediatamente deshabilitas que se haga una CI por cada push. Porque si tienes activado además la política de que tú no puedes hacer push sin pasar por una PR, la única manera es que se haga una build antes. Con lo cual, en fin, que al final, no tanto por el ahorro en tiempo de máquina, sino por el hecho de asegurarte que lo que hay, seguramente esté pasando tal. Claro, porque ese es un proceso que debería de hacer también el que va a hacer la pull request. Lo primero es, antes de hacer la pull request, traerse todos los cambios que haya en donde quiera hacerlo, lo compila, comprueba que sigue funcionando y entonces lo manda ahí. Pero claro, ahí puede ocurrir que haya algún cambio u otro y es una seguridad que se le da al que vaya a revisar la pull request. Claro, un poco lo que intentamos es pasar del principio de confianza, de que yo confío en que yo mismo, cuando subo código, he hecho las pruebas necesarias. Por ejemplo, los T unitarios, teníamos una, aparte de esto que hemos hablado, en las PR puedes poner unas plantillas de markdown para que cuando una persona haga una PR le aparezca una plantilla. Y nosotros hemos puesto una reciente que es un checkbox en el que dice, me he comprometido a probar los T unitarios y pasan en verde, otro que me he comprometido a revisar esto con un compañero y otro que me he comprometido a comprobar que la build pasa. Claro, y eso ya se ha automatizado. Claro, entonces hemos pasado de confianza, que básicamente yo confío en que tú lo mires, que si no lo mira otra vez el proceso de una PR nueva, a validarlo. Entonces hemos intentado que lo hago de forma automática. Ya no es que yo confío en ti, es que si te lo hice la propia PR. Claro, eso le ocurre también que alguna vez o se nos olvida o hay... Totalmente. Eso un poco engancha con también, creo que lo hemos hablado en otro Plain TV, el tema de lo de validar el estilo de los Sammels y demás. Tú puedes hacer que eso se haga de forma automática, no tanto el confiar en que lo intentes bien y demás, que básicamente es un proceso humano de ver que no hay una tabulación equivocada, sino que te salta una herramienta con un error codec si hay una persona que no ha seguido un estilo de código, no solo en CS, sino también en Sammels. Y a esa persona se le condenará el fuego eterno. A esa persona hizo factos finiquitos por la impresora. Hostia, estaría guay eso, eh. Otro hook. Y la verdad que nos está funcionando bastante bien, porque hemos, digamos, lo del tema del Mardón que te comentaba es el DOD, el Definition of Dawn, que básicamente tenías tú que marcar un check de que yo me comprometo a haber dicho que esto. ¿Para qué? ¿Para que luego el fuego purificado? Si tú no lo has hecho, tú dijiste que sí. Lo que estamos intentando es moverlo a la automatización. Todo lo que sea automático y no requiera de la integración humana, siempre es más perfecto. Totalmente. Y aparte, una cosa muy interesante es que te lo puedes llevar al siguiente proyecto. Que, por ejemplo, aquí, si algo funciona aquí, por ejemplo, el DOD, pues puedes copiar esa plantilla y llevártela. Pero el tema de build, si te funciona, es activar un toggle en el siguiente proyecto. Y puedes ir, digamos, mejorando el procedimiento a medida que vas con un proyecto nuevo, un cliente nuevo. Y vamos iterando y perfeccionando. Totalmente. Y lo otro que te quería hablar hoy era el tema de los pipelines. Nosotros hasta hace, esto ha sido hace una semana o dos, hacíamos los pipelines con los típicos pasos, que es la plantilla que tú conoces. Tú le dices, pues yo quiero un proyecto de Samarit, ¿no? Lo primero es traerte los nuggets, luego lo compilas, luego subes el IPA o el APK a Center, luego publicas. Nuestro compañero Juan lo que ha hecho es generar unos scripts de Shell, ¿vale? De Bash, que tanto en Windows como en macOS lo que hacen es tirar comandos de .nettest, .netbuild, msbuild, para que tú en tu máquina abres una consola, un terminal o un PowerShell y lo puedes lanzar. Y ese mismo script es el que lanza la máquina de build. ¿Esto qué hace? Que claro, que muchas veces tú compilas en tu máquina, pero resulta que los flash que se te pasan en ABS build no son los mismos. Y encima tú estás en Windows y yo en Mac, entonces a lo mejor a ti te compila porque tiene una versión distinta que yo, ¿qué hacemos con esto? Intenta que el entorno de build sea un entorno limpio y isolado, pero los comandos sean exactamente los mismos que nosotros tiramos en la máquina. Y de nuevo que es un ficherito de Bash que te lo puede llevar al siguiente cliente. Entonces también perseguimos mucho eso, iterando el proceso, pero para que el siguiente cliente no haya que empezar de cero. Sí, que esté desacomplado. Efectivamente. Esta página está bastante bien porque aquí empiezas a crearte lo que es tu primera pipeline con YML, con YAML, y te define lo que estos lenguajes que ellos esperan de trigger, puedes poner trigger para que cuando hay un push a una rama. El tema del scheduling, que nosotros lo tenemos a veces para los builds de API, no se puede poner expresamente en YAML, pero mediante la interfaz visual de DevOps sí que lo puede decir. Yo quiero que esta build se pase de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Es de lo poquito, creo que no se puede expresar en YAML, pero vamos, que el lenguaje está bastante bien y es bastante expresivo. Y creo que poco más, la verdad. Que la gente lo pruebe y también que vea que tiene ventaja. Te cuesta un poquito al principio adecuarte, pero luego creo que gana bastante. Y el tema de las PR que hemos hablado, la verdad que ha sido una mejora bastante buena. Sí, nos ayuda a detectar esa historia lo antes posible. Pues muy bien, ya sabéis, niños y niñas, automatizar siempre que podáis, porque nos ahorramos muchas sorpresas. Y los personas nos equivocamos, las máquinas rara vez. Sí, el miedo me da esa frase. El día que Skynet nazca. Pues nada, muchas gracias Marcos por contarnos esto. Por aquí abajo tendréis la URL a esta página web para que le echéis un vistazo. Y nada, nos vemos en el próximo PlenTV. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.